Este fin de semana comienzan las fiestas de Villahermosa del Campo, a las que un equipo de Calamocha TV se trasladará para grabar el primer reportaje de la tercera temporada de La Última y nos vamos. El popular programa que recorre las fiestas populares de algunos pueblos de nuestra comarca comenzará próximamente su aventura en Villahermosa del Campo. El sábado tienen una cita en el Cine Club de Tornos a las 7 de la tarde, puesto que la Concejalía de Cultura de Tornos ha organizado una interesante conferencia sobre plantas medicinales de la comarca del Giloca, impartida por la Coordinadora de Biodiversidad Virtual en Teruel y voluntaria del Herbario de Jaca, Doña Eulalia Picornel Segura. Y por último, pero no menos importante, nos trasladaremos a la Gran Verbena del Barrio del Santo Cristo en Calamocha este sábado con Disco Escenario Motión. Anticipada desde las 6 de la tarde por un pase de música para pequeños y mayores, hinchables para los peques y el sorteo de un jamón. Deciros que las actividades empezarán a partir de las 6, vamos a montar una verbena y una música un poco más enfocada para gente más pequeña, niños y también gente más mayor, que luego por la noche no puede salir tanto y aquí hay mucha tradición de baile y queremos hacer una especie de baile más tradicional. Luego a esa hora a las 6 también tendremos unos hinchables para los pequeños. Y como punto fuerte para rematar el día, este año se llevará a cabo un concierto totalmente gratuito de Los Gandules, que dará comienzo a las 11 de la noche en las inmediaciones del Santo Cristo. Quiero comentaros que antes de la verbena de la una de la mañana, este año el Ayuntamiento a través de la Sociedad Cultural había convocado un concierto de Los Gandules, que se iba a hacer en principio en la esplanada de la iglesia, pues bueno, se pusieron en contacto con nosotros a ver qué nos parecía juntar todo para no separar las actividades en el pueblo y bueno, nos parece una idea muy buena, así la gente está más concentrada y que sepáis entonces que ahí en Santo Cristo a las 11 y media de la noche tendremos la actuación de Los Gandules y a continuación pues ya la verbena tradicional de la una de la mañana. Este concierto organizado por la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha nos traerá Los Gandules con su último trabajo, Tardes de Merienda.